Colombianos, quiero leer este comunicado para ser precisos y no desviarme de la filosofía de lo que quiero comunicar. Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que los rodean demuestran que son una banda de criminales. Mide lo que están planeando, mide lo que han hecho. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen ningún límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio. No tienen cortapisa. En este momento tengo la certeza de que mi vida esté en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal, una banda asesina. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este próximo 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Yo sé que los colombianos me van a entender. Es nuestra responsabilidad de todos los colombianos no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Eso es lo que yo les digo y lo que estoy viendo. Además, tengo informaciones sobre acciones que están planeando para más adelante ejecutarlas. La verdad, nunca me había dado miedo. Ahora sí lo tengo y yo creo que con sobradas razones. Colombianos, entiéndame, excúseme, que me tocó cancelar algún recorrido que tenía como el de la Virgen de Chiquinquirá, a la gente de Montería, a la gente de Quibdó que vive en la miseria por estos politiqueros corrompidos que se roban todo y no generan ninguna esperanza sobre esa población más humilde de nuestros hermanos colombianos.